Yo tengo esperanza y sé que Dios me lo va a traer. Yo sé que sí, él tiene la última palabra. Mientras el operativo de búsqueda de protección civil continúa, la esperanza de localizar sano y salvo al menor de 11 años, que fue arrastrado por la corriente en el arroyo Topo Chico, se hace más fuerte. La señora Iliana Álvarez, madre del niño, dijo que salió a jugar junto a otro sobrino a las orillas del cauce, mientras se encontraba en casa de su papá, en la colonia Mártires de San Cosme, en el municipio de Monterrey. El niño de repente se salió, dijo que él iba a jugar, le dijo al papá de él que se iba a ir, y se le salió sin permiso. Se fue al arroyo, y ya no, ya no le avisaban a mí, y lo andamos buscando. Le dijeron que se había caído. Que se había caído, me dijo su primito. Entre lágrimas, la mujer contó que el incidente ocurrió este sábado, cerca de las 14.30 horas, y que desde ese momento, dieron aviso a los cuerpos de auxilio, quienes recorren algunos puntos estratégicos para dar con su paradero. Por su cuenta, se han turnado para buscarlo en diferentes lugares, pero no han obtenido pistas. Todos, todos de mi casa, por parte de él, por parte mía. Todos estamos buscándolo, mi hijo. Ya salió en el periódico, mi hijo, y ahora estamos buscando donde quiero. Y yo quiero encontrarlo. Este esté como esté, yo lo quiero. Quiero que me ayuden a encontrarlo. Al momento de los hechos, Ismael Alexander no traía camisa y vestía un short color crema y guaraches. Sus seres queridos señalaron que este próximo martes, el alumno de quinto de primaria cumple 12 años. Por ahora, no han tenido noticias relevantes. Con imágenes de Eduardo Huerta, Telediario Alexandra Mao.